A continuación, un corrido para recordar nuestros orígenes y a la tierra que nos dio nuestra identidad, al lugar donde está Lauschei, Lauschos, como decimos en zapoteco, y el lugar en donde está enterrado nuestro ombligo, así como decimos allá en nuestra cosmovisión zapoteca, de allá de los amatlanes. Es allá por la sierra del sur, el cerro de la milpa imponente, campesinos arando sus tierras, el trabajo y sudor de mi gente, de Amatlán, mi pueblo San Cristóbal, suelo que siempre llevo en mi mente. Sus cenebros y sus maguelladas, sus mujeres tejiendo la palma, son sus casas de piedra y adobes, un retrato que quedó en el alma, Un amate con más de cien años, es testigo de historia en sus ramas. Ser tobeño no es un antiquismo, ser tobeño es una tradición, sentimiento que corre en las venas, y despierta como una canción, que en la mente la llevas guardada, y hasta el fondo de tu corazón. Su fiesta el 25 de julio, otra en Semana Santa en Abril, Tres mezcales y un caldo de chivo, ¿para qué quieres más elixir? Del comán las tortillas de mano, y una salsa te hacen redivir. Fermentado de masa en la cruda, aquí todo se hace original, El palenque destilando agaves, a la sombra de un árbol mezcal, Buena platita con los amigos, la vihuela y violín pa' cantar. El tiempo parece que no pasa, pasa lenta la modernidad, Nuestra lengua y cultura presentes, eso no nos lo van a quitar, Somos esa nación zapoteca, la que quisieron exterminar. Ser tobeño no es un antiquismo, ser tobeño es una bendición, Sentimiento que corre en las venas, y despierta como una canción, Que en la mente la llevas guardada, y hasta el fondo de tu corazón.